Y seguimos con la actualidad política internacional. Y en este caso tenemos que hablar de Pakistán, porque hay una cumbre importante que se está dando el día de hoy. El presidente iraní, Ebrahim Raisi, llegó hoy a Islamabad en una visita oficial de tres días, en un contexto de fuertes medidas de seguridad en la capital de Pakistán. Esta visita, que según el Ministerio de Asuntos Exteriores de Pakistán, se va a prolongar hasta el miércoles, se produce en un momento en que los dos países vecinos intentan recomponer sus lazos tras los ataques militares sin precedentes de este año. Las principales autopistas de Islamabad fueron bloqueadas como parte de las medidas de seguridad para la llegada de Raisi, el presidente iraní, el Ayatollah Ali Khamenei, y justamente Inó, el presidente, que es el que tiene la última palabra en asuntos de Estado, como la política nuclear. Pakistán e Irán han tenido una historia de relaciones difíciles, a pesar de varios pactos comerciales, e Islamabad está históricamente más cerca de Arabia Saudita y de Estados Unidos. 7IDES. UNIVERNUELNUELNUELNUELS.